A mí hay algo que me preocupa mucho, que es la integridad física y la vida del ministro Lainez. El gobierno está actuando, lo ha demostrado en diferentes casos, como en las mafias tradicionales. Cuando el jefe vitupera a alguien, señala a su enemigo de la manera en que le ha señalado el presidente de la república, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y general en jefe de un batallón de fanáticos, creo que corre peligro el ministro Lainez. Hay que ser por lo menos solidarios con él, con todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A llorar porque se va Pablo y porque llegó Paco, 12 mersiones mezcladas en una. Pero bueno, ya estamos aquí en la sala de Carlos Arasraqui para hablar de lo que va el programa de hoy. Vamos a arrancar con el plan B, porque desde el fin de semana el presidente está enojado. Esa suspensión del ministro de la Suprema Corte, del ministro Javier Lainez, tiene enojado al presidente. Y es que estamos viviendo un momento histórico que está haciendo temblar nuestros cimientos democráticos. Porque el plan B se frena bajo el cargo de una controversia constitucional. El ministro dice que se pueden violentar los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y esto es importante porque lo aprobaron de una manera exprés en la Cámara de Deputados. Al final el presidente lo presenta, el mismo día se pasa, tres horas después. Y esto fue lo que dio pie para que se pudiera suspender de manera indefinida. Y el presidente dice que el ministro que arrancó hojas de la Constitución, que ya se cree miembro del Poder Supremo Conservador, y que obviamente hay que revertirlo porque tienen que juntar una mayoría para poder convocar a una asamblea extraordinaria. No la tienen y si no vuelven a votar este plan B, tendrían que hacerlo hasta septiembre y ya no les daría tiempo de controlar el proceso electoral. Pablo. Mira, antes de entrar a la temática, Paco, Steph, a mí hay algo que me preocupa mucho, que es la integridad física y la vida del ministro Lainez. Entonces, el gobierno está actuando, lo ha demostrado en diferentes casos, como en las mafias tradicionales. Cuando el jefe vitupera a alguien, señala a su enemigo de la manera en que le ha señalado el presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y general en jefe de un batallón de fanáticos, creo que corre peligro el ministro Lainez. Hay que ser, por lo menos, solidarios con él, con todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me preocupa profundamente y creo que hay que estar con ellos, hay que hacérselo saber. A la ministra Piña, que no la conocía nadie hace... Antes de que le dijera el ministro de la Corte, en dos meses, con una campaña de odio, ya le pusieron una pistola en la cabeza a su figura y ya quemaron su muñeco en la plaza pública. ¿Hacia dónde nos está llevando el odio que emana de una sola persona y que es nuestro presidente? Lo quería decir antes de entrar al fondo de la discusión. Perdón, Paco. No, bueno, el presidente, desgraciadamente, como todo demagogo, piensa que él está por encima de la ley. Nada describe mejor al actual mandatario que esa frase de no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Una vez que el presidente del país, que quieras, diga eso, pues vete olvidando de que esto es una república, entonces esto pasa a ser así una especie como la Uganda de Idi Amin, donde mi palabra es la ley y todo lo demás está supeditado al capricho presidencial. El presidente, en el momento en el que empieza a hablar sobre temas electorales, sobre el plan C famoso, en el momento en que empieza él a dar su opinión sobre los distintos consejeros, está violando la ley. La Constitución específicamente dice, y por eso es que el INE es autónomo, que el Poder Ejecutivo no puede interferir en modo alguno en las elecciones. El presidente se excusa diciendo, es que soy un ciudadano y no puedo perder mis derechos ciudadanos. Perdón, perdón, perdón. La Constitución le permite a los ciudadanos todo aquello que específicamente no les prohíba. Y al revés, al funcionario público, que evidentemente es un ciudadano, porque no va a venir de un platillo volador, en el momento en que acepta ser un funcionario público, la Constitución sólo le permite lo que viene en el texto y no todo lo demás. Eso es lo que el presidente o no entiende o no quiere entender y ciertamente no tiene un asesor jurídico con los pantalones para decírselo. Eso es la verdad. Entonces, en el caso tanto de la Corte, como en el caso del INE, como en el caso de cualquier otro, y bueno, no digamos, cuando se pone a atacar ciudadanos, que para todo defecto son indefensos, el presidente está violando la ley. Y entonces aquí no es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Es lo otro? Pues, maestro, pensar muy bien tu voto, porque este es el tipo de gente que cuando votas con las tripas, llevas al poder. Claro, y al final tenemos que darnos cuenta que el Plan B no se suspendió de manera indefinida. Se suspendió lo que la Corte resuelve la controversia y creo que debemos tener bastante claro que el presidente no sabe perder y quiere resucitar el Plan B a toda costa. Se dice, se rumora y se comenta que a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto, y de los ministros afines al régimen, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que están presionando a la Corte para que lo puedan volver a votar en la Cámara de Diputados, esta vez tardándose el tiempo que dictamina la ley y que lo puedan volver a pasar. Esto es terrible porque hay una presión desde todas las mañaneras, pero aparte hay una presión desde el órgano gubernamental. Y es terrible porque es la maquinaria. El solo hecho que el gobierno interfiera con la vida del INE, bueno, es una violación a la ley. Eso es evidente. Ahora, el Plan B está suspendido de manera indefinida, pero, como bien dices tú, no está muerto. Estará muerto en el momento en que la Corte lo declare inconstitucional. Una vez que eso ocurra, entonces sí, el Plan B se acabó. Por eso el presidente está planeando su Plan C, que es minar al INE por dentro, poniendo puros incondicionales que también pueden ser objetados judicialmente, porque la Constitución dice que tiene que ser por consenso. Y si algo no ha habido en este gobierno, deja todo ese consenso. Ni siquiera el acercamiento con el opositor para tratar algún tema, que no sea mediante un ministerio público de por medio. Bueno, que al final él dice que su Plan C es dejar a la oposición sin un solo voto, ¿no? Él no quiere que voten por la oposición y entonces habla de que quiere controlarlo todo porque en una democracia es importante también escuchar a las minorías. Todos los sectores de la población tienen que estar representados. Exacto. Tú has dado una clave. Y lo que decía Paco también, lo tiene que resolver la constitucionalidad y eso se debió haber desechado por un asunto procedimental. La Cámara de Diputados no pasó por comisiones. Pero bueno, está ahí y lo tiene que votar el fondo del asunto, la Suprema Corte. Y decía Paco que es una interferencia electoral cuando el presidente dice esto no hay que darle un voto a la oposición. Sí, por mucho menos, por mucho menos. Porque Vicente Fox dijo dos o tres veces cuidado con el populismo, cuidado con votar por el populismo irresponsable en la campaña de 2006. El IFE dijo que había indebidamente interferido en las elecciones y violado la Constitución, pero no había forma de castigarlo. Aquí está revelando, ahora lo que tú dices, el objetivo de todo eso es ni un voto a la oposición. Ese es el plan. Lo del ahorro es cuento, de vamos a juntar, gana mucho fulano. Eso es pura mentira. Después del flau de Zagalmex y de cuánto tiradero de dinero en la selva, en el pantano de Sánchez Magallanes. No, no, no pueden decir esas cosas. El objetivo es ese. Yo tengo mi propia hipótesis. Cuando el presidente habla de un plan C y todos hablamos de un plan C, ¿por qué la insistencia de López Obrador de ya que no pude cambiar la Constitución, ya que tampoco pude pasar las leyes para quitarle los brazos al INE que haya en el control de las elecciones y dejarlos sin capacidad de resolver problemas electorales? Por lo menos la presidencia del instituto y ahí de las cinco, cinco son militantes López Obradoristas.